Hoy me transportean la época de oro Donde era tan común llevar serenata Una voz y una guitarra eran todo Lo que se me necesitaba pa' que una ingrata Cayera rendida y nos diera su amor Hoy viajé a los tiempos de pedo y pante A buscar algún detalle que te conmueva Siempre he sido un tipo con mucha suerte Por si no lo crees aquí te traigo una prueba Chorreada, chorreada, abre tu balcón Para la trompita y ay dame un beso Tú sabes que de eso tengo tentación Hoy te quiero confesar en mis versos Que tú eres la reina de mi corazón Y de mi debilidad la razón Amor si tu corazón yo te amo Si vivo cien años Jesús te amaré Solo quiero caminar de tu mano Y con mis canciones te conquistaré Y además mis quincenas completitas traeré Mis quincenas completitas traeré Y que viva el amor Que viva el amor, claro que sí Hay que seguirlo haciendo Pa' que no se acabe eso tan bonito Pero hay que seguirlo haciendo